son las dos y media de la mañana un millón de ansiedad en el cuerpo en la mente y mañana técnicamente hoy voy a ir a firmar el list para el local me estoy recordando disfrutarme el proceso respirar profundo y este es un capítulo nuevo que la vida me está dando wepa que es la que hay corillo por si no saben quién soy mi nombre es janji soy china pero me crié en puerto rico me fui de puerto rico los 16 años para nueva york y en el 2021 decidí regresar a mi isla donde exploraron diferentes partes de la isla recatado perros y ahora casi tres años después que regrese comenzamos mi nuevo capítulo como emprendedora de un restaurante en puerto rico para la mejor parte de mi mañana escribe el cheque para el deposito se fueron muchos chavos la verdad que emprender es carísimo pero es una inversión no son gastos hay que pensarlo de esa manera ahora me tengo que arreglar rapidito mañana ha estado como que bien caótica me levanté súper cansada sin dormir y pues como que el día completo estuvo un poquito off estoy nerviosa tengo el estómago en 40 mil nudos nada en verdad que sé que it's now or never you know firmar el contrato coger las llaves y empezar empezar el proyecto más grande que yo he hecho en mi vida en verdad que tenemos que sobrepasar nuestros miedos tener fe y dios no nos pone en el camino que no podemos superar y lograr y cambiando la mentalidad de como que en vez de ver esto como que si fuera un mega proyecto lo estoy viendo con una oportunidad en verdad que cambia todo y yo creo que todo lo que nosotros sentimos o pensamos empieza con cambiar la mentalidad en how we see in how we approach everything en la vida porque corillo si la mente está podría todo lo demás sigue igual de así de podrido los últimos seis meses este proyecto ha estado corriendo desde bueno tratando de correr desde diciembre y al fin ahora estamos en mayo estamos el punto de empezar de verdad de verdad aunque había muchas cosas que ya estado empezando aquí el punto donde las cosas de verdad salen corriendo ok 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 todo estar bien vamos con dios hoy estoy bien estoy obviamente todo el día ha sido me traje pero no sé si me traje una palabra pero si no lo es eso es mi disparate fue que ustedes entienden lo que estoy diciendo verdad a veces yo me siento un poquito intimidada con gente de estatus o poder o como que gente arriba de mí como que gente con autoridad como que maestro los bosses landlord stuff como que creo que desde mi crianza o siempre me han enseñado respetado respeta a los que son más mayores que tú respeta a tus maestros respeta tu voz respeta your elders verdad y como que a veces todo este proceso tenido que como que sacarme de su mente porque es algo que tengo que superar como que encranar en mi cerebro que y no toda esta gente que tiene poder que tiene estatus que están arriba de mí son gente al final del día todo lo que tienen es un tarot de algo obviamente sí respeta a la gente porque eso es lo ético y lo correcto que hacer pero también a la misma vez este data tu puesto sé tu valor y siempre habla de tu corazón and stand up for yourself este proceso de emprender ha sido uno de tanto crecimiento personal mental y emocional que solamente por todo lo que he crecido en estos últimos meses que usted estábamos conmigo en este proceso i just feel like it has been worth it pero ahora vamos a crecer más y aprender más pues bailecito saca la ansiedad ahí vamos está abriendo la perspectiva para hacer algo en el vlog y todo Música dramática, chido. Alba Chanji. Afirmar. Si, no. De la... Esta fue correcta. ¡Uuuuh! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahora trabaja, Héctorillo, vámonos. Vámonos. Todo el mundo trabaja. Muchas gracias. ¿Richo? ¡Está listo! ¡Está listo! ¿Está grabando? Sí. Filmamos. Ahora vamos a pasar por el local para echarle un vistazo. Vamos. Buenas. Tenemos la llave. Este es el local. No te voy a contar todo en este vlog. Pero en verdad que esto ha sido un megaproceso. Súper bendecida por todo. Y ahora vamos a celebrar. Yo vengo preparada. Así que... ¿Los demostraron esto? ¿Te desplazamos? ¡Oh, man. ¡Oh, pedo! Para la salud, para el suces y para el futuro. Salud. Nos vemos bien gangsta, ¿verdad? Bien gangster. Oh, mi Dios. Excuses. Se siente súper bien, al fin estar aquí sabiendo que mi local... No, yo tengo que trabajar después de esto, mira, mira este tipo. Y una más, por good luck. Salud, a una nueva aventura, un nuevo capítulo, estamos listos. Y ustedes vienen conmigo. Los quiero con cojones. Y te veo en la próxima aventura. ¡Chillamos! ¿Están listos? Sí, listos. ¿Estamos listos? ¡Están listos! ¡Es va a ser genial! Me estoy temiendo, tengo que mirar primero porque estoy nervioso. Oye, ¿esto está fancy? Me voy a hacer esto. Cinco pesos. Ok, está sumado. Está, está bien. Están listos. ¿Están listos? Están listos. Ya no estoy en Puerto Rico. aquí en Puerto Rico no hay muchas opciones el black tea es completamente...